En la opinión de Eric Javier Huerta. Alfonso Castañón ha sido un gran admirador y un estudioso de la obra de Alfonso Reyes, que ha expresado que Alfonso Reyes ha sido uno de los grandes maestros que han contribuido a establecer un canon relevante para la lengua castellana en prosa y verso. Y por ello, Cortázar se honra de entregarle el premio Primavera de Letras este 11 de marzo en la decimonovena Feria del Libro en Cortázar, Guanajuato, por sus contribuciones al estudio de Miguel de Cervantes, una feria dedicada también a los cervantistas. El gran maestro Adolfo Castañón es uno de ellos, uno de ellos que nos ayuda a comprender las grandes mentes como es Alfonso Reyes y como es el inigualable, el inagotable, el maestro Miguel de Cervantes. Por eso nos honramos, por eso nos enaltecemos y por eso agradecemos que traigan este tipo de figuras al municipio, que enriquecen la cultura y que nos ayudan a motivarnos más a expresarnos a través de las artes, a través de las letras, a través de la pintura, a través de las distintas artes, porque quien no expresa se muere, porque quien no expresa reprime sentimientos, reprime su capacidad para crear. Bienvenido Adolfo Castañón, felicidades a las autoridades, felicidades al principio de este festejo de las letras que ocurre en esta región de Guanajuato, tierra de Cervantes.